¡Ay, Dios mío! ¡Este colondoni sí está bueno! ¡Vamos a matarlo a ser! ¡Está grabando el muro! ¡Vamos a cogerlo mío! ¡Apúrate! ¡Yanko Reyes! ¡Tercera y última vez que te digo que botes la basura! ¡No te lo voy a decir más! ¡Uy! ¡Que basura ni basura, chicas! ¡No me moleste más cuando estoy jugando colondoni! ¡Bótalo tú! ¡A loco! ¡Perdón! ¡A loco! ¡A loco! ¡Fuera de quebradera de sol! ¡A loco! ¡Vamos a ver! ¡Aloco! ¡Fuera de quebradera! ¡Aloco! ¡No me molesta! ¡No me molesta, no me molesta! ¡Bafuera! ¡Bafuera! ¡H issued la maquela! Gracias.